Samara Lobatón marca distancia de la casa de Maudé Secuag. Vivo sola hace muchos años, hice mi propio camino. Samara Lobatón decidió interactuar con sus seguidores y responder algunas preguntas relacionadas a su vida privada. ¿Qué reveló? Samara Lobatón se encuentra disfrutando de su segundo embarazo y aprovechó las redes para responder todas las dudas de sus seguidores, entre ellas, si regresó a vivir a la casa de su madre Maudé Secuag. La influencer resaltó su independencia junto a su hija mayor y, dentro de poco, con su bebé, fruto de su relación con Brian Torres. Samara Lobatón resalta que no vive en la casa de Maudé Secuag. Hace unas horas, la hija de Abel Lobatón decidió dejar en claro a los cibernautas que no viven y vivirán nuevamente en la casa de su progenitora Maudé Secuag, esto en medio de su nuevo embarazo. Les Chica y Aleti destacó su independencia y el camino que formó junto a su hija Sianai, dentro de unos meses, con su bebé. Sam, ahora vives en la casa de tu mami, le cuestionó un curioso seguidor, a lo que Samara respondió con total sinceridad, marcando distancia con la vivienda en la que años atrás vivía con sus hermanas y la blanca de Chucuito. Vivo sola hace muchos años. Ya hice mi propio camino y ahora mucho más con dos bebés, expresó, remarcando su decisión de emprender su vida lejos de su madre y el apoyo que podría recibir. Al parecer, ella quiso dejar en claro que sola ha formado su camino, de la mano de su hijita y su otra criatura que está por nacer. Samara Lobatón y el potente mensaje que envió a mujer que salió con Brian Torres. Luego que, amor y fuego, revelara imágenes inéditas de Brian Torres junto a una joven desconocida en las calles limeñas, luego de su separación con Samara Lobatón, la hija de Maudé Secuag no pudo evitar escribirle de manera directa, a través de WhatsApp, a la mujer involucrada con su espareja por lucirse junto a él en una salida nocturna. —No me digas que no lo conoces porque he visto cuando le hablas por Instagram porque hasta después que yo terminé con él, tenía abierto todas sus redes en mi teléfono, así que no te hagas la cou asterisco 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 asterisco. Yo por hombres no peleo, porque si te gustan mi sobreceso es tu problema no el mío —le escribió Sam, con cierta molestia a la «amiga» de su ex. Además, la Lobatón le recordó a la joven que también estuvo detrás de Jonah cuando ambos se separaron, pues tenían un vínculo cercano por las hijas que tenían en común.